Ok, chicos, y ahora sí vamos a ver cómo es que nosotros vamos a tener que ingresar a nuestro paciente desde el momento de que, pues, mi paciente ya está tocando a nuestro consultorio y cómo lo vamos a ingresar, ¿sale? Ok, principalmente le vamos a dar la bienvenida. Entonces, nosotros al momento de darle la bienvenida tenemos que decirle, hola, buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Guarrido, en mi caso soy licenciada en fisioterapia, en su caso sería, pues, yo tengo el diplomado en rehabilitación física funcional y, pues, bueno, espero se encuentre bien o preguntarle ya directamente. ¿Cómo usted está? Y entonces, pues, mi paciente ya se va a referir hacia nosotros. Muy bien, muchas gracias. La mayoría de los pacientes dicen eso, ¿sale? A pesar de que no se sientan bien, la mayoría dicen eso. Entonces, después vamos a iniciar con la historia clínica, le pedimos a nuestro paciente que se siente de preferencia en el consultorio, siempre tienen que existir un consultorio, bueno, bien, un escritorio con una silla de ambos extremos para que, pues, se siente uno y empiece a llenar. Así como, pues, ya le preguntan, tanto estructurada o no estructuralmente, este, todos sus datos y lo pasamos ahora sí ya a la valoración. En la valoración ya vemos por medio de la inspección, de la palpación y de las pruebas funcionales, de la agoniometría, ¿qué es lo que tiene mi paciente? ¿sale? También vamos a tener que valorarlo de abajo hacia arriba, sí. Ya después vamos a darle las indicaciones, perdón, antes, en la valoración tenemos que, este, ver qué tiene y hacerle el diagnóstico. Ah, pues, usted trae, este, ruptura del ligamento cruzado anterior, usted trae un desquince de tobillo, ¿usted qué trae? ¿sale? Decirle a su paciente cuál es su diagnóstico y cómo vamos a ir manejando todas las sesiones. Repito, no le vamos a decir, ah, le vamos a colocar 10 sesiones con esto y dice, no, 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 solamente le vamos a decir, pues, en esta sesión vamos a hacer esto. Mi objetivo principal, por ejemplo, si trae un desquince de tobillo es quitarle el dolor y posterior a eso va a reducir el edema y vamos a tratar de que usted quede lo mejor posible para empezar a caminar y empezar a moverse como anteriormente lo hace. Ah, ya después viene el tratamiento. Señor, le voy a colocar, este, compresa fría o bien le voy a colocar corrientes interferenciales, ¿qué es lo que le voy a hacer? Es bien importante que en la historia clínica le preguntamos al paciente. Anteriormente había venido a rehabilitación. Aquí, si es una clínica o bien, este, con otro rehabilitador y muchas veces, pues, no dicen no. Otras tantas le van a decir, ah, sí, con, no sé, con el hueseo de la esquina. Ok, no hay ningún problema. ¿Qué le hacían? No, pues, que me ponían, de alguna manera, una sobada o el masaje o la tronada. Perfecto. Nosotros, por medio de los tacnicismos, ya tenemos que ponerle en el expediente. Pues, mi paciente anteriormente había tenido masaje, que lo refiere brusco, que podría ser, no sé, por ejemplo, tipo ciriax o de descarga, ¿sale? Entonces, o igual, si mi paciente lo tronaron, que, pues, ellos lo refieren así. Nosotros tenemos que ponerlo como anteriormente mi paciente, este, había sido ajustado hace tres meses, ¿no? Por ejemplo. Ya después vamos a esta parte de, este, les digo, del tratamiento, que le pedimos a mi paciente, si no sabía nada, es la primera vez que vine a rehabilitación, cómo yo realmente, este, valor a mi paciente, y decirle conforme al tratamiento, qué se le va a hacer, ¿sale? Ir poco a poco. Y ya cuando concluye el tratamiento, si en algún momento nosotros le colocamos un ejercicio o alguna indicación específica al paciente, por ejemplo, ah, bueno, en casa se va a colocar la compresa caliente o me va a hacer estos estiramientos, ya directamente tendría que hacer su tratamiento en casa. Entonces, explicarle qué es lo que va a hacer en casa, cómo lo va a hacer, ¿sale? En esta cuestión de los contrastes, yo siempre le digo a mis pacientes, lo va a hacer durante tanto tiempo, este, les hago hasta un esquemita, o lo anoto en un post-it, y ya le digo, a dos minutos de caliente por uno de frío, por ejemplo. Y, este, tantas veces vamos a iniciar con caliente y terminar, no sé, con caliente, dependiendo de lo que tenga mi paciente. Y le voy a decir, ah, pues vamos a poner dos bandejas de agua, una a la más caliente, o así que lo más caliente que me tolere, que sienta que quema, pero no queme. Y otra cubeta con agua fría, igual, si necesita hielos, porque, este, el agua del grifo no tiene tan fría, pues le colocamos unos hielitos, ¿sale? Igual, lo más caliente que tolere, lo vamos a hacer así. Y, este, igual, después de eso vamos a hacer ejercicio durante, no sé, dos veces al día, ¿sale? Y ya después tenemos que, en la parte de la despedida del paciente, decirle a mi paciente, ¿tiene alguna duda? Siempre, siempre hay que preguntarle si tiene alguna duda. O bien decirle a nuestro paciente que me explique qué es lo que va a hacer en casa, ¿sale? Entonces me va a decir, ah, pues va a hacer este ejercicio, este, ¿y cuál otro era? Y ya le decimos, ah, es este, acuérdese. Y entonces, igual, si no, tener una hojita, un post-it y decirle, no sé, primer ejercicio, levanten las manos, tocando el techo. Segundo, estiren los brazos hacia afuera. Tercero, vamos a hacer, este, ya completo, ¿no? Por ejemplo, si me pula. Entonces ya, este, todo ese patrón, pues nosotros tendremos que irlo, este, haciendo poco a poco, para que también el paciente, pues lo entienda. ¿Cómo va a ser el procedimiento y sus características? Entonces dijimos que va a ser la bienvenida. Se le pregunta al paciente cómo se siente física y emocionalmente. Buenas tardes, señor José, mi nombre es Elizabeth Garrido, yo lo voy a atender, ¿cómo está? Y entonces me va a decir, me siento bien. Ah, ok, ¿por qué nos visita el día de hoy? Y entonces va a decir, este, ¿sabes qué? Me duele mucho la rodilla, paso esto y esto y esto. Y empieza a contarnos todo el show. ¿Sale? Igual, emocionalmente, si mi paciente al momento de yo iniciar y decirle, hola, buenas tardes, señor José, ¿cómo está? Me dice, pues estoy, o no me contesta, o me pone una cara desagradable. Entonces yo me estoy dando cuenta que emocionalmente puede que no venga muy bien. ¿Sale? O muchas veces apenas sí te ven y se sueltan a llorar. O sea, se sueltan a llorar y dices, ok, pásale que tiene, cuénteme. Y ya después podemos empezar la parte de la historia clínica o bien la revisión del expediente. Que aquí ya sería, nos vamos ya directamente a la nota de evolución. ¿Qué fue lo que le hice anteriormente? Si no es por primera vez. Si es por primera vez, mi paciente, pues le voy a hacer su historia clínica. Si ya solamente viene a sus sesiones subsecuentes, pues bueno, ya va a ser la revisión del expediente. Ya veo la nota de evolución que anteriormente yo había hecho. ¿Y qué fue lo que le hice? ¿Por qué viene? Les digo, cuando tenemos muy poquitos pacientes no hay ningún problema. El problema es cuando ya empieza a haber muchos. O cuando viene un paciente que desde hace dos meses no venía. Ya ni me acuerdo a qué venía, la verdad. Si venía por la cadera o por la rodilla. Entonces tenemos que saber realmente, pues cómo canalizar esto, ¿sale? Entonces revisamos el expediente del paciente conforme a sus síntomas y qué se le hizo anteriormente. Ya después vamos a hacer la valoración o la revaloración. La valoración a veces cuando ya es, cuando es por primera vez, ahí pues se hace desde todo, ¿no? La bonometría, pruebas funcionales y traen radiografías, que es lo que está pasando. Pero muchas veces la valoración ya subsecuente, ya es, ok, ¿cómo se sintió en la semana? Bueno, no, pues sabes qué, con este ejercicio me dolió mucho la espada. No, es que sabes qué, no pude hacer. Ahí se sueltan los pacientes, también algunos mentirosillos, a decir, ¿no? Ay, es que sí hice los ejercicios, pero no todos. Y tú le preguntas, ¿y cuál es? Y se quedan, este, a ver, ¿cuál hacía? Y si vienen como acompañados de alguien, le dicen, ¿cuál es más hacía? Ustedes se van a dar cuenta que cuando un paciente realmente hace sus ejercicios, te va a decir, ah, yo hacía este, este, hago para acá, para allá, este, flexiono, estiro durante tanto tiempo. O sea, los pacientes que realmente ya saben, pues ellos sí ya son como por completo, te dicen su tratamiento, ¿sale? Su rutina que hacen todos los días. Entonces, igual, ya la revaloración nos habla de que nosotros siempre a la sesión 5 o la sesión 7, tenemos que hacer una revaloración. Por ejemplo, mi paciente, este, después de 5 sesiones, ya no trae dolor, ya tiene mayor movilidad. Ahora sí, lo revaloro conforme a si fuera la primera vez. Entonces, como si fuera la primera vez, a pesar de que ya lleva 5 o 7 sesiones conmigo, yo vuelvo a hacer todo. Ya no la parte de la historia clínica, ya solamente la parte de la valoración. Le hago pruebas funcionales. Si es necesario, le vuelvo a pedir otras radiografías. Veo realmente si ha bajado el dolor. ¿Qué ha pasado en esas 5 sesiones? Si mi tratamiento no está funcionando, es cambiar por completo esta parte de el corto, mediano y largo plazo. Entonces, ya vi que mi tratamiento no va a funcionar porque no está funcionando. Obviamente, algo está pasando. O puede ser del lado del paciente que no esté haciendo las indicaciones. Y yo le pedí que, por favor, ya no flexionara tanto. O bien que se colocara contrastes o esta parte de los ejercicios. Y no me lo está haciendo. Entonces, ese 50% que él debería de darme no me lo está dando. Por lo tanto, tengo que yo ver la manera. Si antes lo veía cada 15 días, cada 8 días, pues, sorry. Lo voy a tener que empezar a citar más juntito. Cada 4 días, cada 3 días. Obviamente, a costo-beneficio, a mi paciente no le va a costear. ¿Por qué? Pues, porque si antes gastaba, no sé, 100 pesos, 200 pesos, cada 8 días. Ahora va a estar gastando eso, pero cada tercer día. Y, pues, ya va a ser más dinero. Entonces, eso no sería lo ideal. Pero si hablar con nuestro paciente, el tratamiento no está funcionando porque usted no está haciendo nada. Necesito que usted me haga ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, este, se ponga la compresa, haga sus ejercicios, porque si no, no va a funcionar, ¿sale? Entonces, como tal, la valoración y la revaloración nos hace saber lo que ha logrado desde la última sesión y su evolución, cómo se ha sentido conforme a las terapias. El tratamiento, colocación de agentes físicos, la electroterapia, calor, frío, ejercicios, fortalecimientos y estiramientos. En esta parte del tratamiento, nosotros siempre tenemos que enfocarnos a que un tratamiento efectivo de rehabilitación no va a ser ni el calor, ni el frío, ni la electricidad. No. Nuestro tratamiento efectivo tiene que ser 100% los ejercicios y los estiramientos. Si yo no sé estirar y si yo no sé mandar ejercicio, entonces yo no le estoy haciendo nada a mi paciente. Nada. Y si yo no le estoy mandando ejercicio en casa, va a ser menos. O sea, no vamos a hacer nada. A final del día, todo esto de los agentes físicos solamente le va a durar que le baje el dolor o que empiecen estos mediadores químicos a liberar encefalinas y endorfinas para quitar el dolor, quitar la inflamación. Pues solamente le van a durar a lo mucho 48 horas. 48 horas que realmente para mí es mejor tomarte entonces un fármaco y ya. Entonces el chiste de la rehabilitación 100% es el ejercicio, los estiramientos, el fortalecimiento, ¿sale? Si tú no haces nada de eso, entonces no estás haciendo rehabilitación, estás haciendo otra cosa. Necesitas a fuerzas hacer tu ejercicio y tu fortalecimiento para que realmente tu paciente salga a flotar, ¿sale? Que ese dolor que tú quitaste por 48 horas se mantenga así, bien fija, la analgesia bien fija y ya no regresa el dolor y no vuelva y no vuelva, no. Ya se mantenga, ¿sale? Ya después dijimos que iban a venir las indicaciones en casa. El agente físico, ¿cómo se va a colocar la compresa caliente, la fría, los intervalos de esta? ¿Cómo le puede hacer? Dale opciones. Muchas veces pasa que nosotros, ¿no? Acoplamos a nuestro paciente. Ah, pues con la pelota le vamos a hacer así y vamos a decir, no. ¿Y si mi paciente no tiene los recursos para la pelota? ¿Y si mi paciente no tiene polainas en casa? ¿Y si mi paciente no tiene una liga de resistencia? ¿Qué pasa? Él te va a decir y tiene un argumento para decir. Es que, ¿sabes qué? Como yo no tengo pelota en casa, yo no lo hice. Ah, es que yo como no tengo la liga de resistencia, ¿con qué le jalaba? Ah, bueno, tú le tienes que ir dando opciones. Por ejemplo, en la liga de resistencia, muchas veces, pues el paciente no tiene los recursos para comprarse una liga de resistencia. Yo les digo, con una cámara de llanta de bicicleta lo podemos hacer. Si no tienes una cámara de llanta de bicicleta, tú puedes hacerlo con un resorte de 5 centímetros, compras un metro, te cuesta como 5 pesos y con eso vas fortaleciendo. Ya si sientes que el elástico ya está muy vencido o bien que no sientes que estés fortaleciendo, lo pones doble, ¿sale? Con las pesas. Ah, pues yo no tengo pesas, no importa. Vas a agarrar dos botellas de Coca-Cola, las vacías, le llenas piedritas, cemento, arena, lo que quieras, lo que tengas, hasta agua y que esas sean tus pesas, ¿sale? Adaptar a nuestro paciente, a sus necesidades y también que no gaste mucho. Ya después dijimos que va a venir la despedida del paciente. Lo más importante, el cobro de la consulta. Yo siempre lo dejo hasta el final porque si yo le cobro a mi paciente en la parte de la bienvenida de, ah, ok, vamos a necesitar los tratamientos, son 500 pesos. Mi paciente me va a decir, ok, no hay ningún problema. Lo atiendo y todo y se va a sentir con ese privilegio o derecho de decirme, ah, ¿sabes qué? Yo venía por cuello, pero también me duele la ropa, pero también me duelen los tobillos y ya, ya no te tardaste una hora, sino ya te tardaste más solamente porque tu paciente se siente con ese derecho de que ya te pagó y tú tienes que hacer todo ese tratamiento. Y ¿sabes qué? No funciona. Entonces, tú de preferencia siempre cóbrale hasta el final para que no exista este malentendido. ¿Sale? Resuelves todas las dudas posibles siempre. Si mi paciente no sabe cómo estirar, hacer un buen calentamiento, tú hazlo, ¿sale? Ayúdale siempre y siempre con el claro ejemplo. Si mi paciente no puede estirar, tú enséñale que tú puedes y cómo hacerle para llegar más abajo. Y sus recomendaciones exactas como tal, más en la parte de los agentes físicos. Solamente colóquese 10 minutos de frío, de hielo, ¿no? La bolsita con hielos. Y si me dice, pero es que yo la voy a poner hasta que se deshagan los hielos. Tú explícale por qué no. ¿Por qué? Porque después de los 18 minutos hacemos una vasodilatación y ya en una vasoconstricción y entonces se le va a inflamar más. Obviamente no puedes hablarle tanto a veces tan poco al paciente y tienes que decirle, no, porque después de los 18 minutos, en vez de que desinflame, se le puede inflamar más. Entonces hay que prevenir esa parte y yo le recomiendo que no lo haga. Solamente 18 minutos con cronómetro, temporalizador, más que nada para que no le duele. Ah, ok, perfecto, no hay ningún problema. Darle esas recomendaciones exactas. Ok. Ahora vamos a ver los tipos de personas. Todos nuestros pacientes como tal van a ser diferentes. Algunos van a ser muy agradables, algunos no. Yo siempre les sugiero para no evitar, bueno, para evitar no tantos problemas y no romper esa relación de médico-paciente, ¿sale? Entonces en esa parte ustedes no vayan a romper como tal esta línea. Siempre hay que dirigirle la atención debida a mi paciente, ser muy claros, decirle exactamente a mi paciente por qué no, por qué sí. Y bromear, sí a veces es bueno, pero no rompiendo esta línea, ¿sale? Entonces vamos a tener a los pacientes agradables. Van a ser tal cual súper pacientes. Si tú le dices al paciente, ah, espéreme tantito, a esto, al momento de dar, por ejemplo, masaje profundo que es muy doloroso, mi paciente me puede decir, es que duele. Y tú, sí, tranquilo, ya mero va a acabar, no se preocupe. Y ellos lo entienden, ¿sale? Son de los mejores pacientes que vamos a tener, los pacientes agradables, los pacientes que sí ponen atención, que sí hacen los ejercicios, que sí son disciplinados y que son constantes, ¿sale? Los pacientes valientes, que estos me encantan. Ay, se movieron un poco las diapositivas. Ok, los pacientes valientes me encantan porque son como, no, es que si no duele, no funciona. De bueno, es que no necesariamente. No, es que, a ver, hable con los toquecitos más fuerte. Ok, ¿no? O sea, este, hay pacientes que le echan muchas ganas. Igual puede que tengan una enfermedad desnilinizante, que estén pasando por una pérdida muy grande de miembro inferior o superior. Y ellos sigan súper positivos. Entonces, igual muchas veces hay que hacerles a estos pacientes esta parte del reconocimiento de, sí, es cierto, tienes que ser positivo, pero espérate. No tanto, ¿sale? No seas tan positivo porque eso también nos puede dañar en la parte cognitiva y crearnos una idea de una vida maravillosa, de que no pasa nada a pesar de que todo está mal. Entonces, igual, que sí sean fuertes, pero que siempre estén acá abajo, en la realidad, ¿sale? Los pacientes que no cumplen, esos me encantan. Porque son como los niños chiquitos, ¿saben? Sí le echan ganas, quizás, pero al momento, saliendo del consultorio se les olvida. Muchas veces, al momento de que nosotros estamos dando terapia manual con aceite, mi paciente absorbe, ¿no? Luego, luego el aceite porque están deshidratados. Yo le digo, necesito que ya me esté tomando más agua, más que nada, porque si no toma agua, sus articulaciones no van a estar humectadas y, pues, obviamente, de eso va a derivar el dolor. Entonces, muchas veces dicen, sí, doctora, no te preocupes. Dentro de ocho días ya vas a ver que ya tomé más agua. Y no. Realmente no toman agua. ¿Sí tomo agua otra vez esta semana? Sí, ya me tomo. ¿Y cuánto toma? Pues es que antes nada más me he tomado un vaso, yo ahorita ya me tomo dos. O sea, no. También ser claro con eso. Decirle a mi paciente, quiero que tome dos litros de agua, ¿sale? Ah, bueno, está bien. Pero es que no me gusta. Pues trate de, ¿sale? Aunque sean intervalos pequeños, cosas así. Es necesario para la humectación y le echan todo el chono, ¿no? Entonces, les digo, nosotros nos damos cuenta o bien, este, a mí me pasa mucho que al inicio pues el tratamiento no funciona. Y no funciona, y no funciona, y no funciona. Y dices, ¿qué estoy haciendo mal? Tal vez no estoy colocando bien la corriente, no son los ejercicios, este, de acuerdo a tipo de persona, ¿qué estoy haciendo mal? Y hay veces que te das cuenta que no eres tú, ¿sale? Son ellos, son los pacientes, porque no saben mentir a la hora de, ni siquiera saben cuánto tiempo le dijiste de compresa fría y caliente, o inclusive tú le preguntas, ¿se puso la compresa caliente y te dicen, ¿qué es eso? Cuando tú ya llevabas tres o cuatro sesiones, y pues tú ya le habías indicado eso cada sesión o bien, este, pues sí, ¿no? Más periódicamente que se pusieran a compresa y ni siquiera saben qué es eso. Entonces, hay que saber realmente cuando mi paciente cumple y cuando no. Los pacientes manipuladores. Es bien importante saber que, como dijimos ahorita, si yo le digo a mi paciente, son tanto, X cantidad al inicio, que me lo pague, le hago su tratamiento, y me dice, es que me duele aquí, y luego me duele acá, y luego me duele acá. Realmente es un tema muy complicado. Yo siempre que me topo con un paciente así, les digo, a ver, ¿qué te duele más? No, pues que las rodillas me duelen un 10, y los tobillos un 8. Ok, hoy vemos rodillas. Para la siguiente sesión, vemos tobillos. ¿Sale? Porque anteriormente eso yo no lo entendía, y yo se los comparto mucho, porque a mí me decían, ¿no? Mis maestros, es que mirad, lo que hoy tú lo haces por cariño, porque no es obligación, porque lo haces tú por hobby, o bien tú lo haces por buena onda, para mañana va a ser una obligación, porque tú se los vas a quitar, y ellos te van a decir, es que ahora ya no lo haces, y al momento de decir, es que ahora ya no lo haces, ¿la mala eres tú? Es que anteriormente, usted me checaba tres cosas, o me dedicaba más tiempo, o sea, si por ejemplo, le dedicabas una hora y media, en vez de una hora. ¿Y por qué ahora terminamos antes? ¿Y por qué ya no me pones esto? ¿Y por qué ya no me pones el otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, este tipo de pacientes manipuladores, es bien necesario que nosotros los detectemos a tiempo, pasa que muchas veces nosotros cobramos muy barato, y de ahí se agarran, o bien la otra parte, si cobras muy caro, dicen, es que tiene que ser un servicio de calidad, porque por eso estoy pagando, no, no te confundas, estás pagando por mi conocimiento, y yo sabré cuál es el mejor tratamiento para ti, en este momento, ¿sale? Hay pacientes que igual, se acostumbran a una compresa caliente, a los toquecitos, si no le pones toquecitos, entonces no fue terapia, y no, ¿sale? Esa es una parte de manipulación, si tú ves que realmente ya no necesita los toquecitos, ¿por qué se los vas a poner? ¿Nada más para que tu cliente se vaya feliz? No. Entonces, tú tienes que decir, ah, ok, siempre estábamos manejando esto, pero ahora no, va a ser completamente diferente, ¿sale? Igual que pasa, chicos, ustedes, todo lo aprendido, háganlo en casa, y de preferencia siempre que duele algo, siempre, por ejemplo, si hoy me fui a caminar, a correr, y me duelen mucho los pies, hago contrastes, a ver qué se siente, cuando me duele, ¿sale? Ya lo hice, cuando no me dolía, ¿no? Y quizás yo los contrastes digo, ay, no, siento bien feo, pero ahorita traigo un dolor, los voy a hacer, ay, ¿pero qué crees? Estaban inflamados mis pies, y ahorita ya no, con los contrastes, o cuando los estaba haciendo, ya no se empiezo feo, al tocar, es rico, ¿por qué? Porque muchas veces, tú le pones todo lo que sabes a tu paciente, le haces los estiramientos, le haces el ejercicio, con fuerza caliente, todos los toques del mundo, el ultrasonido, quien tiene el recurso láser, todo, 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 todo le puedes poner, y el paciente al final te dice, es que me siento igual, y por eso te voy a pagar. A ver, momento, si ustedes ya saben, ¿sale? cómo se siente una terapia de rehabilitación, se van a dar cuenta que, todo lo externo a nosotros, todo lo que nos hagan, hasta un simple masaje, nuestro cuerpo lo va a captar de diferente forma, y entonces, no vamos a temer, a un paciente, así como ingreso, que se salió, no, cuando se fue, y cuando vino, era exactamente igual, no, ¿sale? A nivel celular, a nivel psicológico, a todos los niveles, mi paciente ya cambió, entonces, mi paciente no puede decir, es que ya no me duele, no, no es cierto, tuvo que haber un cambio, y de verdad, la mejor forma de descubrirlo, es haciéndolo ustedes, hagan, hagan todo, así la vid con presa caliente, que yo ya supe, en algún momento que se siente, vuelvan a hacerlo, sientan que sienten ese paciente, para que no, ahora sí que no lo chantaje, y no les diga, es que no, me siento igual, hazme otra cosa, no, ustedes sepan realmente, que tuvo que haber funcionado, así sea nada más, poquito que le bajó el dolor, no importa, pero ya no, ya no se va, igual de cuando vino, ¿sale? También vamos a tener, a los pacientes exigentes, que estos, también se van a hacer, como un complemento, con los anteriores, son todo un caso, de verdad, por lo regular, se exigen mucho, y ellos no van a dar nada, ¿sale? Así como la mayoría de personas, pueden exigir, por ejemplo, la puntualidad, te pueden exigir, este, les comento, ¿no? La, la parte de, este, es que mi sesión, dura 60 minutos, ¿no? Porque hay veces que, están haciendo la historia clínica, te dicen, ¿y cuánto va a durar la sesión? Ah, pues un intervalo de, este, de 40, 60 minutos, dependiendo de cómo vamos a ir, este, evolucionando, y así, ¿no? Y entonces, muchas veces el paciente te dice, ah, ok, se va con la idea, y por lo largo plazo, tú siempre terminas a la hora, y el día, que tú termines, o más, o, más después de los 60 minutos, o bien, antes de los 60 minutos, te van a exigir. Ahora me robaste, 10 minutos, ay, ¿sabes qué? Ya me voy porque es tardísimo, porque terminamos 10 minutos después, o sea, esos pacientes, tenemos que realmente tener como mucho, 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 mucho cuidado, este, mucha paciencia, porque, les digo, son pacientes que a veces se exigen mucho, y no te dan tanto. Les dices, ¿hiciste esos ejercicios? No, ¿por qué no? Porque no me acordé. Ok, está bien, ¿no? ¿Qué vamos a hacer antes? O bien, este, si los anotaste, y perdió la hojita, algo pasa. O muchas veces, igual, este, si ustedes tienen adultos mayores, pasa que, llega un punto donde, si ustedes los ven diario, o bien cada ocho días, o cada tercer día, mi paciente se acostumbra a verme. Entonces, puede llegar un punto donde el paciente, te echa la culpa de su enfermedad. Si tú no, tú faltas un día, por ejemplo, te van a decir, es que si yo no me he curado, es por ti. ¿Cómo? Tú tienes tu rutina en casa, tú no vas a depender de mí. No, pero si yo no, yo no me curo, es porque tú no eres. Entonces, esos pacientes, realmente, eh, ser aún más estrictos con ellos, ¿sale? si ellos me están exigiendo, yo también exigirlos. Y bien, repito, que no se rompa esta parte de la confianza, de, eh, de esta relación médico-paciente, y nunca, pues, faltarse al respeto en esa parte, ¿no? Cada quien respetar cada área, o bien, este, pasa mucho cuando atendemos a médicos, que el médico te quiere realmente, eh, decir, este, necesito que nada más me pongas esto, a ver, no, déjame tantito, ¿sale? Tú eres bueno en tu área, yo soy bueno en la mía, y tenemos que, eh, respetar, yo te voy a dar tu mejor tratamiento, así como si yo estuviera enferma, y tú me darías el mejor tratamiento. Quizás yo quiero, este, que te lo laco, y tú me estás mandando para esta muerte, pero yo quiero otra cosa, no, sorry. Igual, muchas veces el ortopedista, eh, los médicos del deporte, llegan y te dicen, este, le vas a hacer al paciente estas instrucciones como tal, y más si es tu mamá, su papá, su hermano, estas instrucciones como tal, a ver, no, espérame tantito, ahí me puede decir que nada más me lo voy a llevar con electroterapia, ajá, y luego, perdón, pero yo soy el especialista en esto, ¿sale? Entonces, igual, tanto en el mismo personal como, eh, los pacientes, no nos pueden exigir que nosotros le hagamos salvo, ¿sale? En exclusivo, no, siempre vamos a nosotros a tomar la mejor decisión conforme estamos viendo su padecimiento. Vamos a tener el lugar de, este, de aplicación, ¿sale? Entonces, como tal, vamos a tener, eh, nuestro consultorio, ¿sale? Que de preferencia vamos a tener una sala de espera o una recepción. Ahí, muchas veces, nosotros para aún más romper con esta parte de la economía, que no se hagan malos entendidos y todo eso, nosotros podemos pedirle al asistente o a la recepcionista que, pues, a ella le cobre, bueno, le paguen o, este, reciba a ella el dinero y ya posterior a eso, pues, hacemos cuentas, ¿no? Entonces, tenemos que tener una sala de espera o recepción. Igual, muchas veces pasa que, este, si mi paciente viene con un familiar, su mamá, su papá, su hermano, su esposo, y es un poco de estos tóxicos que, este, a ver, quiero ver qué le estás poniendo, ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? Y el paciente así callado. Y la mamá, ¿pero y por qué esto? ¿y por qué el otro? Y mejor, para evitarmos todo eso, decirle, espera tantito en la sala de espera y nada más va a pasar el paciente, ¿sale? Para que igual, o muchas veces pasa con el paciente geriátrico o el niño, que no quiere, este, ahora sí que hacer la terapia, porque la mamá lo está viendo, o llora apenas, y luego, luego, ay, no, y déjamelo, y a ver, chiquito, y te abrazo, y entonces es una sesión muy complicada y muy cansada, porque la mamá, o el papá, o el hermano, no dejan que realmente se lleve a cabo un lateral, ¿sale? Vamos a tener un espacio físico interno, o sea, ya el consultorio como tal, que tenga un lavabo funcional, jabón, toallas desechables, un carrito, o bien, este, un archivero con los expedientes clínicos de mínimo de cinco años, si yo tuve un paciente hace cinco años, hace cuatro años, para que yo no le vuelva a hacer toda la historia clínica, yo, eh, puedo ya tener la base de datos establecida, buscar su nombre, y, pues, ahorrarme, eh, la chamba de ver cómo es este paciente, y, este, ver que anteriormente se le trató, y ahorita cómo vamos a tratar o iniciar su tratamiento, ¿sale? Igual, podemos darnos cuenta si es un paciente intermitente, que ahorita viene y se va, viene y se va, entonces, ay, no tiene un tratamiento como tal, y, pues, muy probablemente, pues, te echa la culpa, ¿no? De, es que no me he sentido bien, pues, ¿cómo? ¿sale? También vamos a tener medidas de seguridad de higiene, como botes de basura, un bote con una bolsa roja para residuos biológicos infecciosos, que significa, que va a ser un bote rojo, que, este, va a tener una tapita, donde, nada más hay que echar, este, pues, las jeringas, o agujas, si nosotros, pues, tenemos alguna, este, algún otro diplomado, licenciatura, no sé, terapia neural, ozono, acupuntura, ¿sale? Y, también, es necesario siempre, colocar un botiquín, ¿sale? Siempre un botiquín, nos va a salvar la vida de casi todo. El consultorio médico, se va a ver más o menos así, aproximadamente, tiene que tener el 80, 90% blanco, ¿sale? porque, eh, el blanco nos va a representar, esta parte de la higiene, muchas veces, dependiendo de, de las ramas, si ya estudiaste algo, no sé si eres médico, o enfermera, o cosas así, te piden, hasta inclusive, este, pintura especial, ¿sale? Para que las bacterias, y cualquier, este virus, no se impregne tanto, en la, en las paredes, y se puede hacer, utilizar el consultorio, más rápido, ¿sale? Eh, la iluminación, tiene que ser blanca, no tiene que ser, de otros tonos, a pesar de que, en rehabilitación, tenemos la parte, de multisensorial, eh, nosotros, para, consulta, especializada, de, de niños, para estimulación, bueno, pues, sí, son especiales, los focos, ¿no? De color, pero, por lo regular, siempre, cuando termina la terapia, prendemos la luz, y otra vez, que sea, blanco, ¿sale? Más que nada, para evitar igual malos entendidos, principalmente, en adultos mayores, en mujeres, en el caso de ser los terapeutas, hombres, o bien, para, este, evitar los problemas también con los niños, ¿sale? Vamos a tener ventilación, puede ser aire acondicionado, o bien una ventana, siempre se sugiere una ventana, por cualquier cosa, una ventana que tenga, eh, persianas, o una cortina, que se pueda ver, un poquito, eh, la calle, porque, aquí, yo les sugiero, que no es tanto por el paciente, sino, por la seguridad de ustedes, muchas veces, el paciente, te puede decir, que tú, lo acosaste, o, qué pasó, algo diferente, no sé, entonces, para que se vea como que está abierto al público, pero al final del día, hay cierta privacidad, igual, este, en la cuestión de las chicas, cualquier cosa, puedes darle un piedrazo a la ventana, y gritar, ¿sale? Entonces, siempre les recomiendo, una ventanita, debe de estar todo siempre limpio, y en orden, ¿sale? Bien importante, muchas veces se nos olvida, y allí, en el mismo consultorio, nos la pasamos comiendo, ¿no? Que la garnachita, que los chilaquiles, que la tortita, y eso no está del todo mal, porque hay veces que entre paciente y paciente, no nos da, este, tiempo, pero, o prendemos el aire acondicionado, abrimos la ventana, o le echamos la isol, o algo, aroma, este, pues sí, en spray, ¿sale? ¿Por qué? Porque es muy desagradable, entrar al consultorio, y que luego, luego la garnacha, o a lo que estábamos comiendo, ¿sale? Eso habla de nosotros, y tal cual, el respeto de nuestro paciente, hacia nosotros, siempre, así como nosotros queremos cobrar, es importante, que mi paciente, también, reciba un trato digno, y un espacio libre, para que, como tal, nos tome en serio. Vamos a tener la percepción de las personas, entonces, primero, nosotros tenemos que, darle la bienvenida, conforme a su nombre, ya cuando lo conocemos, ¿sale? Le tenemos que decir directamente, su nombre, muchas veces, se nos olvida, o no le tomamos la importancia de vida, a nuestro paciente, entonces, es necesario que, nos presentemos, y si ya nos presentamos, decirle, hola, buenas tardes, señor José, señor Pepito, señor Juana, lo que sea, ¿cómo está? Y siempre bien fuerte, esa luz, clara, viéndolos a, a los ojos, ¿sale? Directamente, este, no ver, otra parte de su cuerpo, de preferencia, o a los ojos, o bien, entre sejos, ¿sale? También tenemos que, pues, desarrollar esta parte de la empatía, ¿sale? Le decirle al paciente, ah, ok, le duele mucho, sí, ok, lo entiendo, ahorita vamos a iniciar la terapia, esperando que, se sienta mejor, y que le baje un poquito el dolor, ¿sale? Muchas veces, viene el paciente con mucha ansiedad, o por este mismo dolor, entonces, también tenemos que calmarlo, o bien calmar al asistente, a la enfermera, al paciente, al, este, familiar del paciente, ¿sale? igual, igual, muchas veces, el paciente, nada más quiere sentarse, y ser escuchado, si es lo único que quiere, pues, bueno, ¿sale? No podemos hacer otra cosa, muchas veces, pues, se me va 40 minutos, hablando, porque mi paciente quiere hablar, entonces, no hay ningún problema, ¿sale? Nosotros tenemos que escucharlo, ok, esperemos que esta clase, haya sido, muy grata, la verdad, es más como, esta parte de la recepción, del paciente, y pues, nos vemos en la siguiente clase, ¿sale? Cuídense mucho.